Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo otra herramienta, una herramienta también para el escritorio, para el escritorio de Ubuntu, para el escritorio que tú estés utilizando, que es, yo te diría que es una de esas herramientas que de vez en cuando siempre echas mano, y siempre echas mano porque se trata de una herramienta que te permite conocer cuál es el estado del llenado, de la ocupación de tu disco duro o discos duros, bueno, de tu memoria, porque ya estamos con el tema de los SSD, de los discos duros mecánicos, en fin, de todo lo relativo al almacenamiento de tu equipo. La cuestión es que esto es algo que la verdad es que me preocupa bastante, me preocupa bastante de vez en cuando, quiero decir, cuando se llena, y claro, cuando se llena estás ante un problema, quiero decir que lo mejor es ir revisando puntualmente cómo está la ocupación de los logs, de los logs, de los discos duros, porque si no en un momento determinado te puedes encontrar con la desagradable sorpresa de que no te caben más cosas en tu disco duro y que tienes que comprar alguno. Pero no solamente es esto, hay que tener en cuenta otras cuestiones fundamentales, como es la realización de copias de seguridad, de la manera que normalmente te digo, es decir, no solamente se trata de tener una copia de seguridad dentro de tu equipo, sino también tienes que tener otra fuera de tu equipo e incluso fuera de tu ubicación habitual. O sea, que tienes que tener mucha preocupación con el tema de las copias de seguridad. Sobre todo porque ten en cuenta que si el disco duro se llena, no puedes hacer copias de seguridad, porque no va a caber. Y esto es un grave problema. En otros vídeos te he hablado de diferentes herramientas, distintas herramientas que de una manera gráfica, gráfica, siempre desde el terminal, te permite conocer el estado de cada uno de las particiones o de los discos que tengas. En este caso te voy a hablar de una herramienta gráfica. Una herramienta gráfica también que viene dentro del elenco de aplicaciones de NOM y que es fantástica porque te permite de un solo vistazo conocer no solamente el grado de ocupación de una unidad, sino también qué partes o qué es lo que ocupa más dentro de esa unidad. Sobre todo ahora con con otros, como te digo yo, con otras herramientas o con otras aplicaciones o con otros con otra paquetería, como puede ser app image, como puede ser snap o como puede ser flat pack, donde cada una de estas cada vez ocupa más, pues es muy interesante tener esto más o menos controlado. Saber exactamente qué es lo que hay o qué es lo que está sucediendo. No solamente me refiero a estas tres, no solamente me refiero a esta paquetería, a la app image, flat pack y snap. También están los navegadores. Los navegadores tienen la mala costumbre de guardar en tu equipo pues la caché. ¿Por qué? Pues para darte la impresión de que son más rápidos. Es decir, intentan descargar la mínima cantidad de información disponible o de la que se encuentra en la red para que tú tengas la impresión de que va mucho más rápido. Cuando no es así. Al final, cada vez que haces una descarga, pues tiene que descargarse todo. Si es la segunda vez, lo que tendrá es cacheado en tu equipo y con lo cual irá un poco más rápido. Pero claro, ¿esto a qué lleva? Pues esto lleva a que tu disco cada vez sea más grande, cada vez ocupe más, cada vez ocupe más y más y más y así sucesivamente hasta límites insospechados. Con lo cual, esta es otra de las cuestiones que tienes que tener en cuenta. La ocupación, la caché. La caché tienes que echarle una mirada de vez en cuando para ver en qué situación se encuentra. Y otro de los, ¿cómo te diría? Otro de los directorios que también es muy interesante tener bajo vigilancia son los de las miniaturas, los de los thumbnails. Esto siempre hablando de equipos de escritorio. Luego te iré, luego iré a otra parte. En todo lo que se refiere a discos de escritorio, a todo lo relativo a equipos de escritorio, es decir, a tu ordenador, al que utilizas habitualmente, pues aquí puedes tener también un problema con el tema de las miniaturas. Porque cada vez que entras, por ejemplo, en Nautilus o en el gestor de archivos que estés utilizando, ya sea Nautilus, Nemo, Caja, en fin, el que tú utilices, él va generando miniaturas. Y todas esas miniaturas se van guardándose en un directorio. Y ese directorio va creciendo y creciendo y creciendo y siempre creciendo de manera incontrolada. Con lo cual, de vez en cuando deberías de tener esto bajo control. Sobre todo si lo que haces es mucho tratamiento de imágenes. Si ves muchas fotografías, si te dedicas a todo lo relativo al mundo de la imagen, estos directorios tienes que tenerlos bajo control para no llevarte sorpresas. Y luego, en cuanto a servidores, pero claro, para servidores ya no utilizarías la herramienta que te voy a hablar hoy, pues también deberías de tener en cuenta todo lo referente a los logs. Los logs, al final, van creciendo, van creciendo y si no les has hecho alguna política derrotado, te puedes encontrar con la sorpresa de que no cabe más. Y en este sentido, pues, ahí tienes que tener cuidado. Así que, bueno, visto esto, lo siguiente es instalar Baobab. ¿Baobab? Sí, Baobab. Baobab es la herramienta de la que te quiero hablar. Baobab es una herramienta que te permite, pues, de un solo vistazo, de una manera completamente gráfica, ver, pues, el contenido de tu equipo. No el contenido, sino la ocupación de tu equipo. Así que voy directo al turrón. Primero voy a instalarlo, su apt install Baobab. Decirte que, ah, pues ya me la había instalado. Pues mira, eso que nos ahorramos. De todas maneras, mira, sí, lo voy a desinstalar, su apt remove Baobab. La cuestión de instalarlo, recordarte siempre que yo lo instalo desde el terminal para ver si hay cualquier tipo de problemas, pero lo suyo es que tú lo instales desde el centro de software de Ubuntu, de NOM o de la aplicación que estés utilizando. Yo lo hago siempre desde el terminal para ver si genera algún error o si hay cualquier problema y en ese caso solucionarlo. Bueno, voy a instalarlo, su apt install Baobab. A ver si lo termina de instalar. Como te digo, yo, vaya, lo he instalado ahora para que veas cómo funciona, pero normalmente no utilizo este tipo de herramientas. Siempre recurro al terminal para ver qué es lo que ocupa más y lo que ocupa menos. Vale, ya está instalado. Vamos a iniciarlo, Baobab. Ya lo tenemos aquí. Y aquí lo tenemos. Vamos a ver, voy a ir, por ejemplo, a esta. Ahora va, lo primero, tarda un poquito porque lo primero que hace es calcular toda la ocupación de todos los archivos, directorios, en fin, de todo lo que tienes en tu equipo. Vamos a ver si no tarda mucho. Ahora mismo lo cierto es que estoy generando bastante documentación y basta entre los vídeos, los podcasts y todo esto, pues el tema es que cada vez ocupa más. Bueno, pues este es el aspecto que tiene. Tampoco ha sido mucho. A ver, ahora mismo hay 8,3 gigas y ya ves la composición que tiene. Es que está muy bien. Fíjate, fíjate dónde está todo el mondongo. Hablando en plata. En local. En punto local. Es realmente sospechoso. En punto BIM y en punto SARE. Vamos a ver qué hay en BIM. Tenemos IDEA, que es un, ¿cómo se llama? Un IDE para desarrollar en Java. Pichar, que es otro IDE, también para desarrollar en este caso. ¡Uh! ¡Qué fracaso! A ver si no tarda ahora mucho. Vale. Para desarrollar en este caso en... A ver, hemos dicho que está en .config. A ver, espérate un segundo que ahora me he perdido. No sé. Aquí está, punto local. Eso es, punto local. En BIM ya hemos visto estos dos y luego lo otro. Mira, el siguiente es SimpleNote App Image, que creo que ya te hablé sobre él. Y ya ocupa 110 megas, ¿eh? Es que las cosas son así. Y Telegram 105. Claro, esta paquetería, pues sí, está muy bien. La puedes instalar en cualquier sitio, pero ya ves que ocupa 110 megas. Bueno, IDEA y Pichar ocupan bastante más. Eso es cierto. Vale. Voy para atrás. Vale. Punto local. Y en SAR tenemos los contenedores. Ahí está. Overlay. En fin. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Tanto jugar a los contenedores, pues es lo que tiene. Telegram desktop. Nada. Aquí hay un poco de cositas, pero nada. Bueno. Vamos para arriba. Local. Y luego lo otro que hay es caché. Y en caché, pues como te puedes imaginar, ahí lo tienes. Al amigo Mozilla, Firefox, default release, caché 2, entries. Aquí tienes una barbaridad de, pues, 812, 814 megas que están ocupando ahí tu espacio, pues, de todo lo que es caché y cosas de estas. Y yo creo que, mira, aquí thumbnails. A ver, en mi equipo, las miniaturas ocupan muy poco porque al final, como hago un uso intensivo del terminal, pues todo esto no me preocupa. Pero en tu caso, probablemente estos sean muy grandes. Fíjate que últimamente, con el tema del terminal, he llegado hasta, a ver, cd imágenes, imágenes, para que veas. Ya es que, ya te hablé sobre Ranger, pero te voy a enseñar que últimamente también estoy utilizando esta, 20, 10, 7. Vale. iCat, que igualmente me permite ver las imágenes directamente desde el terminal. Voy a poner otra, el s-la, a ver alguna que sea, yo creo que esta de aquí, iCat. ¿Ves? Me deja ver completamente la imagen desde el terminal, con lo cual no necesito ni miniaturas ni nada. Igual que te digo esto, también te digo que la otra herramienta que utilizo es Ranger. ¿Vale? Que con Ranger también veo todas las imágenes directamente. Por lo tanto, toda la parte de miniaturas, pues, me lo ahorro un poco. Bueno, que me he ido de la rama, que yo te quería hablar sobre Baobab y me he despistado un poco. Aquí, como ves, también tengo instalado, también tengo disponible el Poco F2. Lo que no sé si también me dará la carga. Este va un poquito más lento. Y hay bastante. Bueno, no lo voy a cargar porque tampoco se trata de esto. Y el GK55, a ver, aquí, aquí sí que hay bastante. A ver. Ah, pues mira, ya lo había cargado. Hombre, como ves, la ventaja que tienes de esto es que no solamente te haces una idea de la ocupación, sino que rápidamente puedes detectar aquellas cosas, aquellas partes o aquellas aplicaciones incluso que están haciendo un uso intensivo de tus discos para controlarlas, para saber si es una aplicación que en un momento determinado tienes que eliminar por completo, dejarla de utilizar o buscar una alternativa o simplemente tenerla bajo control. Saber que esa aplicación, en determinadas circunstancias, pues hace un uso intensivo. Bueno, ya ves aquí la distribución. USR, Home, que tiene 8,3 gigas. Swap File, que tiene 1,9. Bueno, un poco aquí tienes Temp, que este también de vez en cuando. Snap. Bueno, Snap no tengo prácticamente nada. Lorenzo. Vale, esto es lo que hemos visto anteriormente. Y en USR, bueno, aquí están todo el tema este de... Fíjate que de Linux, de GNU Linux, tienes 1,8 gigas, que ya está bien. Y en SAR, bueno, aquí tienes distintas herramientas. Sky for Linux. Bueno, ya has visto. Luego la desinstalación. A ver, creo que con esto ya lo tenemos todo más o menos claro, ¿no? A ver... Esto me permite volver a analizar la ubicación actual. Cargo. A ver, vamos a darle aquí. Si no tarda mucho. Buah, es que vuelve otra vez a recargarlo todo. Eh... 7, eran 8, ¿o no? Vale. Bueno, pues esto es un poco lo que te quería mostrar. Ya has visto Vaobap. Voy a cerrar. Y control L, lo voy a desinstalar. Sudo apt remove Vaobap. Vaobap. En el... No, es que si lo pongo mal, no va, ¿eh? Vaobap. En la descripción del vídeo te pondré, te dejaré un enlace para toda la instalación y todas las opciones que te da. Directamente a tareao.es. Pues esto es lo que te quería mostrar. Yo creo que ya está limpio. Limpio e impoluto. Y... Nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya te contaré otra nueva aplicación. Venga. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!